Ami, Dios te bendiga Si está triste, está con problemas Déjelos, amén Que Dios va a resolver, amén Y sígase gozando, verdad Se siente la bendita presencia del Señor Amén Y adelante, como dicen, echándole ganas Amén Reciban un saludo, verdad, hermanos Soy de Nicaragua, verdad Primo hermano de mi hermano Lindo, verdad Por parte de la mamá Amén Y nos gozamos, puede estar por aquí, verdad Para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Allá, pues, pastoreando, verdad Levantando, allí, pues, Dios en su misericordia Usándonos, verdad Levantando cuatro obras, verdad Después de ser evangelista, verdad A tiempo completo, pues, y ahora Dios nos anda por aquí, verdad Y nos estamos congregando allá en la iglesia Concilio Latinoamericano Pentecostés, verdad El pastor Oscar Loango, allá en Astori Reciban saludos también, verdad De esa amada iglesia Bendiciones, hermanos Y adelante en el Señor, amén Gracias, Dios bendiga hermano Henry, amén 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 Amén